¿Qué es la tenosinovitis de Carbaín? En realidad es una tendinitis que engloba a los tendones del primer compartimiento extensor de la muñeca. El primer compartimiento extensor de la muñeca es esta zona de acá, que involucra dos tendones que participan en la extensión, o participan en los movimientos del pulgar. Entonces, este compartimiento junto con los tendones se pueden inflamar por múltiples causas. Uso repetitivo de la mano, traumatismos, o a veces cuando uno inicia alguna actividad nueva, también se puede inflamar esa zona. La característica clínica de esta enfermedad es que hay dolor en la parte lateral de la muñeca, que es esta zona de acá, justo en la localización de este primer compartimiento, y que habitualmente duele, sobre todo al momento de flexionar el pulgar. Por eso existe una maniobra que es muy sensible y específica, en la cual le flexionamos el pulgar, cerramos la mano y hacemos este movimiento. Normalmente no debe despertar ningún tipo de molestia, pero el paciente que tiene esta tendinitis genera un dolor muy severo en esta zona. ¿Cómo se trata este problema? Como cualquier tendinitis, tenemos tres etapas de tratamiento. La primera etapa es los antiinflamatorios, modificaciones de algunas actividades de riesgo y la terapia física, que esa es la etapa inicial. Cuando esto no es suficiente o el paciente no logra una resolución de su problema, pasamos al siguiente escalón de tratamiento, que son las infiltraciones. Se hace una inyección con corticoide justo en el primer compartimiento, en el territorio de estos tendones, y se genera una desinflamación directa. Posterior a esta infiltración, lo asociamos también a terapia física. Y hay algunos pacientes que son muy resistentes, a pesar de las infiltraciones que se les puede hacer. Pasamos al último escalón de tratamiento, que es una intervención quirúrgica. Ninguno de los tratamientos que les he mencionado es mejor que el otro. Cada uno tiene su tasa de éxito y su tasa de falla.